Música Oye, acérquense, vengan, porque esto lo van a ver una vez en su vida Es difícil ir al metro de Santiago No anden en el metro de Santiago No va a ser como... Probad en la cámara Este cabrón es conocido como Rafael Cabezazo Vudú No hagan esto ustedes, mi cabrón Apreten 1, 2, 3, y tu te dice 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 1, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13 Música Y cagando voy a cantar a este abuelo pero me vas a encarar por la cabeza. Dice... ¡A la 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 la! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Arriba la palma mierda! El cielo resplandece a mi alrededor, hasta el resto de los morales, desde yo, por el brillar en la nube que es mi, con mi descanso de cruzar el cielo azul, el cielo azul, y con un pitea de alojo allá del metro, porque me chan todos los días son hueones, como si un volcán hiciera una ilusión, le derrito un gran glaciar, y le hago de cerca un gran dragón. ¡Gala! ¡El calabona! ¡Camañero del soviato! Cuando lanzan su ataque, el corazón prende a su campeón, la canción de los mejores. ¡Ey! ¡Se la canta porque te amo tú! ¡We make it like you! ¡We make it cool! ¡Y all the things we know how to do! ¡Sí! ¡Y all the things we know how to do! ¡Nos vamos a comerciales porque esta hueá que con comerciales ya estamos de hoy! ¡Romanticidad! ¡Romanticidad! ¡Es un pecho de romantía de verdad! ¡Soy que sus campeones favoritas estarán en romantidad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esto nos hace el comienzo, dale! ¡Fuerte el aplauso! de sus trajeras sin consulta en sus compras, ni humo de fiesta, ¿cuál? 40% de cuentas para el chocolate, el agua de chocolate y toda la hueá de chocolate para que ustedes si pueden ir al baño de tanto comer chocolate y no vayan a echar la cagada en una semana por su comprensión, gracias Feliz Domingo, les deseo y humo y no vayan a echar la riqueza la fama de la belleza está de fin y el cariño está en todos los barrios y va a donar más que la regla ya comenzaron Estamos de vuelta con más música de mierda Antes de continuar, voy a hacer esto en mi compromiso Con la mano derecha en el corazón De no hacerle más dragones a Freddy Porque es una maniobra totalmente descuadrada Desubicada, ordinaria, subida y vulgar Acá hay menores de la presencia Voy a interpretar música infantil como corresponde Y es así ¡Estamos combatiendo mi vecino yo! Y a todos los costados, que de lanzador De la llanco ocupada, haciendo lloros y tiempos Me vivió por algo para ti ¡Ay, lo que dice! ¡Lleva el pollo, por favor! ¡Lleva el pollo, que esta hermana puede ser! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ding, dong, ding, dong! Con la moda de ping, dong ¡Ding, dong, ding, dong! ¡Ding, dong, ding, dong! Voy a dedicar esta pieza a no haber ido para un episodio golpeado, sometido, explotado Y golpeado por sus mujeres Incluyéndome ¡No, no, 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 no! ¡Mírala bien! ¡Eh, eh, eh! Ella es la que rompe el suelto Y no le importa con quién ¡Eh, eh, eh! A esa tú le suelta el suelto Y lo hace cagá ¡Pero mírala bien! ¡Pero mírala bien! ¡Pero mírala bien! Ella es la que rompe el suelto Y no le importa con quién ¡Legueto Metal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no